para llegar a una elección. Yo creo que no pusieron suficientes incentivos, lo reconoció el señor Brian Nichols, si hubiésemos colocado suficientes incentivos, hubiésemos logrado el objetivo, pero no colocaron suficientes incentivos. La plataforma unitaria, mis queridos amigos, emitió un comunicado el día de ayer, tanto extraño, tanto extraño, emitió un comunicado en el que reafirmó que continúa sin candidato, debido a que nunca le fue posible inscribir a su candidato durante el periodo de postulaciones. La plataforma indicó que solo fue posible inscribir por vía administrativa al embajador Edmundo González Urrutia, con la única finalidad de poder preservar la tarjeta de la MUT y continuar así los esfuerzos para que Nicolás Maduro permita la postulación de la opción electoral que libremente decidamos. A ver, aquí quedan preguntas, más preguntas que respuestas, porque yo no creo que el embajador Edmundo González Urrutia sea un pelele. Será parte de la ambigüedad estratégica que no declare, que no aparezca, me han dicho que está en España, para dejarlo allí, porque en todas las encuestas gana Edmundo González Urrutia. En todas las encuestas que he visto, gana el candidato de la plataforma unitaria y de María Corina Machado. A lo mejor lo están guardando para que llegue hasta el final, lo dejará llegar hasta el final el gobierno de Nicolás Maduro, porque el gobierno de Nicolás Maduro le tiene pánico a todo aquel que le pueda ganar la elección. Alguien dice que si María Corina y la plataforma apoyan a Rosales, que el gobierno de Nicolás Maduro lo inhabilitaría, porque se pondría en condiciones de ganar. Rosales no gana solo. Con las tarjetas que lo apoyan, no gana. Pero si se suma María Corina Machado, gana. ¿Lo dejará el gobierno llegar hasta el final? Una pregunta ¿qué me hago? Ayer se inscribió, ayer habló Diosdado Cabello. Ciertamente estuve viendo el programa este hasta las 11 de la noche. Ayer estuvo latoso, no tenía información nueva que dar. Andaba ahí con lo mismo. Recalca que la oposición no podrá inscribir sus candidatos sustitutos. De verdad que el término estuvo bastante flojo el programa. Bastante, bastante flojo. Bastante flojo. La señora Yoris pidió a Manuel Rosales que cumpla su palabra y honre la unidad opositora. Me voy a lo anterior. Es más... Gracias. Gracias.